Esta hipótesis llega gracias a Ivamba y Bandro, y no es por desprestigiar la teoría de Ghost. Bien, ya que no es para desprestigiar la teoría de Ghost, trataré de hacerla lo más diferente posible, y empezaré diciendo el prólogo. Muy bien, el titán colosal, el líder de la tribu Huger, se alió con Marley, y declaró la guerra a las demás tribus. Con el colosal vencieron al acorazado, con el acorazado vencieron al atacante y al titán hembra, y con ellos vencieron al mandíbula y al cuadrópedo, y esos poderes fueron llevados a Marley. Los Huger se convirtieron en los reyes de Marley, y en cambio el rey de la tribu Huger, y se cambió el nombre de Fritz a Huger, se huyó a una isla. Mientras que el titán martillo de guerra se mantuvo oculto hasta llegar con Grisha Jäger. Entonces, en el año 845, el titán acorazado destruye el muro María, y la puerta de Shiganshina. Grisha le roba el poder a los reyes, y se lo come, y se lo pasa a su hijo Eren. Entonces ahí en el año 850, el titán acorazado destruye la puerta, y levanta polvo. Eren al ver que ahí estaba el titán acorazado baja, y quería matarlo. Pero entonces la navaja se corta, no se sabe cómo, el titán acorazado se tumba, se cae en uno de sus huecos, y aparentemente de ahí sale Reiner diciendo que intentó matar al acorazado, o que mató al acorazado. De ahí pasa de manera similar a la historia original, en donde Eren es comido, y dentro del estómago dice, ¡Los mataré! Y entonces explota, generando un árbol titánico. Sobre el árbol está un cristal, y sobre el cristal está Eren. Eren puede ver a través del cristal cómo se acercan los titanes. Cree que es un sueño, así que, sabiendo que es un sueño, usa su poder, y crea columnas que mataban a los titanes conforme se acercaban. Mi casa ve esto, y siento algo de esperanza. Entonces rescatada por Armin, y se iban al cuartel general. Al salir del cuartel general, ven que los titanes están peleándose por un extraño cristal, por una piedra. Pero Reiner, Bertoliani, mataron a esos titanes, y vieron lo que había en esa piedra. Lo que había en esa piedra, en ese cristal, era Eren Jaeger. Así que lo salvaron. Ahí afuera le trataron de sacar a Eren del cristal, pero no valió. Entonces dicen, ¿Qué es usted? ¿Humano? ¿O titán? Eren no podía hablar. Recibe un cañonazo, y el cañonazo aparentemente hizo grietas al cristal, y de ahí salió Eren. Y ahí, como en la historia original, se planeó usar a Eren para tapar el muro, viendo que Eren fue capaz de crear ese árbol. Así que Eren dijo, está bien, lo haré. Pero cuando lo hizo, en lugar de generar un árbol, generó el titán completo, y se cayó al piso. Se quedó dormido. Intentaron despertarlo de nuevo con un cañonazo, pero no funcionó esta vez. Entonces llegó el cuerpo de exploración. Eren despertó más luego, y como en la historia original le habrían hecho juicio, habría hecho experimentos, donde aprendería a dominar su poder, y así, para la expedición número 57, más allá de los muros, taparía el muro. Y se irían a Shiganshina. En el camino aparecería el titán hembra, pero caería en una trampa. Llegan a Shiganshina. Ahí Eren toma los diarios de su padre, tapa el muro de nuevo, y regresa. Ahí, en el regreso, es donde aparece de nuevo el titán hembra. El titán hembra mata al escuadrón Levi. Y Eren está listo. Ya no lo suporta, los va a matar. Estaba a punto de matar a Annie, cuando de pronto algo cortó el cordón de donde se quedaba Eren. Lo que Annie aprovechó y se llevó a Eren. Levi lo rescató. De ahí, como en la historia original, descubrirían la identidad de Annie y Eren. Ahí se convertiría, crearía un cristal y atravesaría al titán martillo de guerra. Entonces, generaría un montón de columnas, los cuales arrastrarían con todo estojes, pero atraparía a Annie. Y capturarían con éxito a Annie. Mientras que afuera, Jimir, Reiner y Bertolt... Jimir remuestra su titán y queda... Reiner y Bertolt son llevados a través de un puente, en la cual pasan esa prueba. Hay que aclarar que no ocurrió la batalla con el historial criminal, porque al Eren no está regenerando, sino que se quedó en el cristal, tuvieron que sacarlo. Y ahí se quedó, hasta que se regeneró, no hubo el arco del choque de titanes como el historial original. Entonces ocurriría el arco de la insurrección, donde no podrían estar ahí. Se niegan a encontrar a Annie y se refugian en una casa afuera. Cuando se hizo de noche, y Erwin había sido enviado a juicio y muchos otros, y Levi estaba acompañando, Reiner se transforma en titán, ataca a Jimir, y ahí su próximo objetivo es Eren. Mientras tanto, Annie escapa. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos. Chau, chau.